Hola, héroes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, espero que también se escuche más o menos bien, vamos a echarnos una partida, temporada 14, partida competitiva, ¿por qué no? Ya que estamos en un ordenador diferente, con teclado diferente, con teclado diferente, todo diferente, vamos a jugar con Mei, por supuesto, porque si juego con otro héroe voy a ser todavía más malo Y eso, primera partida del día, hace un tiempo que no juego, pero no pasa nada, voy a poner aquí el sonido un poquito más bajo, por si acaso, volumen maestro, vamos a bajarlo a 72, un buen numerito Así que nada, hecho, bien, mientras buscamos partidoti, ay, mientras que buscamos, espérate, 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 galería, no, ya empieza, ya empieza, ya empieza Ya va a empezar, ay, en fin Vamos ahí, yo estoy sin auriculares, así que tampoco es que me entere muy bien de cuando me atacan, pero, ey, no pasa nada, tenemos un buen mapa, un mapa que a mí me gusta mucho con Mei E incluso me atrevería a jugar con Reaper, gente, o sea, así de loco estoy Vamos a jugar en santuario, no me convence tanto santuario, el de fondo me gusta bastante, el mapa que se ve de fondo está muy chulo Y la verdad es que el juego se ve estupendamente, me cago en panini, que bien se ve En fin, normalmente, a ver, estoy en un PC distinto, ya sabéis que el PC principal, pues, se me ha jorobado El disco duro del sistema operativo, así que me he quedado sin nada y sin poder hacerlo Encima, con la suerte que yo tengo, pues, nada, todavía no he conseguido el disco duro que tengo, o que tenía Primero, tengo que enviarlo para solucionarlo, pero claro, pierdo todos los datos, datos muy importantes Así que estoy intentando ver la manera de cómo, bueno, cómo asegurar toda la información que tenía y recogerla, ¿no? Pero bueno, es complejo, es complejo, y sobre todo, en algunos, dependiendo del sitio y tal, es muy, muy caro Y encima no te lo aseguran que lo tengas todo por completo, así que, ish, va a ser que no, va a ser que no Pero bueno, vamos allá Creía que venía alguien por aquí, pero no Vale, cuidadito, tenemos a una... Madre mía, chaval, se me ha pillado No me entero de nada, gente Vale, no pasa nada Vale, eh, le había dado el... Aquí también hay lag, gente Aquí también hay lag Le había dado el chip Pero bueno, no me enfate, no me enfate Estoy, estoy muy lento, a que sí, a que estoy lento Madre mía, estoy lentísimo Vámonos Con Reaper Vamos con Reaper 38, ok Venga, 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 vamos, 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 vamos Tenemos el punto, tenemos que aguantarlo Bueno, pues de momento, el Iris se queda ahí con tu prima, amigo Ah, qué lástima, chaval Lo han enviado a tomar por full, el gordo Gordo, cabrón Uy, me ha asustado, me ha asustado yo solo Muere, muere Vamos a rodear, vamos a rodear Vamos a rodear un poquito Buenas Madre mía, pues Vale, 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 vale No pasa nada, no pasa nada Seguimos, seguimos con el punto Seguimos con el punto Vámonos, vámonos Madre mía Madre mía, colega Uye, huye, huye, huye No está mal, no está mal Tengo la ulti casi Mierda No tenía que haber recargado ahí Pero bueno, estaba nada Menos mal Madre mía, colega No, qué tiraco que me han metido Una flecha ha sido No, ha sido el revólver, tío En la cabeza, vamos Porque si no Ah, no Bueno, porque me habrán pegado una flecha Antes Porque vamos, de dos balas no me matan Y menos en el tobillo Y menos en el tobillo Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Y tengo yo la seta Joder, colega Vale, no da No Me cabe en panini, chaval Qué zorro Literal Literal Estaba ahí esperando el cabroncete Madre mía A tope Vale, tengo ulti Que es lo bueno Así que en ese sentido En cuanto nos metamos Ganamos Cojones Porque no he pillado el punto Se me ha bugueado Si es que soy un crack Mira, mira, mira Qué bueno el equipo Que ha flanqueado y todo Someteos a mi voluntad Alguien Delazte mi tiempo Mierda, qué mal lo es Pablo lo has hecho muy Pero que muy mal Lo has hecho muy Pero que muy mal Vale, buenísima Buenísima Mierda No Tío, le he dado el shift Está spameando el shift Pero bueno Por milisegundos Tengo lag Ya sabéis Tengo más latencia aquí Que en el otro PC Normal Voy por wifi No por cable Así que no me quejo tanto Porque lo comprendo mejor Pero bueno Venga, venga, venga Si no queda nada Vamos Si señor Sí señor Bravo 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 En fin Nice Bien Bien A ver qué mapa toca ahora Por favor No, este no Quería el otro Quería el otro Pero bueno Vamos a congelar Si podemos Ay Es que no tengo suerte Para nada Pero bueno No pasa nada Jugamos con Orisa O seguimos con Raper O seguimos con otro No sé cómo Anda Pero si me han dejado A Mei Pues sí que tengo suerte La verdad es que ha habido Ha habido suerte Ha habido suerte La verdad Ha habido suerte Madre mía La puntería Muy bien Tengo una puntería Mira Habéis visto ¿No? Súper puntería Diréis Pablo no le has dado a la bola Exacto No quería darle ¿Habéis visto qué puntería? Venga Va 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 Vámonos A ganar la partida Me tengo que acostumbrar Un poquito a la sensibilidad Ven aquí con Mei Ah Vamos Bien Punto pillado Punto pillado Y el tonto este Que no sé dónde está Me cago en Panini Chaval Madre mía Uy Uy Para darte ahí en la cabecita Bien 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 Perfecto Vale Muerta Sí señor También otro Buenísimo el gancho A tope Qué cabroncete Qué cabroncete Me voy Me voy Me voy Que tengo miedo Ups Me dieron Por detrás podrían venir Voy a estar atento Pim pam Pim pam Parece que nadie Caerá Vale Hasta luego A ese le doy la cabecita Ahí Esa Esa penúltima Ha fallado De forma Muy tonto Madre mía El gordo se está Vamos El gordo se está Hinchando Ahí le damos No Y os quedáis Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Muchísimas gracias Confío en ti La verdad es que Solo puedo A mi voluntad Esto sí que es que Te hace frío Vámonos Manteremos el punto Importante Vamos Tomate No Vale Tranquilito Vámonos 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 Vale Cuidadito Buenísima Compañero La ha metido ahí bien Pero Insuficiente Insuficiente Madre mía El gordo Como está Chaval El gordo Está a tope Venga 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 Ya está Ya está Venga Vámonos Vale Tranquilidad Que te quedas Campeón Madre mía Chaval GG GG Si señor GG Estupendo No me han quedado tanto Bueno si un poquito Pero en fin Soy yo ¿No? Overkill Bueno pues nada Aquí tenéis una partiduti Rapiduti Del día de hoy Espero que os haya gustado Siento no poder subir contenido Como lo subí antes Pero bueno Ya está Es que es lo que hay Es lo que hay No puedo hacer nada En fin Espero que os haya gustado Si ha sido así Pues agradezco muchísimo Los comentarios Y los likes Así que nada Muchísimas gracias Por verlo Y creo que subiré Un poquito más De este tipo de partidas Al canal Espero que se haya Escuchado todo correctamente Ya que no he hecho Ninguna prueba Y además También espero que se haya Visto todo bien En 1080 Ay guay Así que nada Un saludo Y hasta más ver Adiós